El presidente Daniel Ortega habló durante una hora en un evento del Foro de Sao Paulo con los mandatarios de Cuba y Venezuela y no dijo nada sobre los más de 500 nicaragüenses varados en Peñas Blancas, que este martes cumplieron nueve días asinados durmiendo a la intemperie y sin derecho al retorno a su país, que les ha sido negado por parte del régimen de Ortega. El mandatario se solidarizó con el gobierno de Venezuela por el saqueo de su consulado en Colombia, pero no se refirió a la crisis de los nicaragüenses que sufren la represión de su gobierno en la frontera, a los que les demanda como boleto de entrada la prueba negativa del COVID-19. Mientras tanto, el gobierno de Costa Rica anunció que permitirá ingresar a su territorio a los nicaragüenses que están siendo rechazados por el gobierno de Nicaragua, bajo criterios de evaluación según corresponda el estatus migratorio de cada migrante. Durante el incremento exponencial del contagio y la mortalidad por COVID-19 en Nicaragua en el mes de mayo, al menos cuatro de cada diez funerales en Managua fueron entierros exprés. Así lo indica un registro de tres cementerios capitalinos a los que Confidencial ha tenido acceso. La información revela que 250 de 667 fallecidos en mayo fueron enterrados el mismo día de su muerte, la mayoría por complicaciones respiratorias provenientes de cinco de los 19 hospitales destinados para la atención del COVID-19, anunciados por el régimen de Daniel Ortega. De los 250 fallecidos, 54 fue por insuficiencia respiratoria, 44 por algún tipo de neumonía, 36 por tromboembolismo pulmonar y otras 116 fueron atribuidas a paros cardíacos, paros cardiorrespiratorios, derrame paraneumónico, hipertensión severa, infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, padecimientos a los que el gobierno califica de comorbilidad, mientras que médicos y especialistas atribuyen a condiciones agravadas por la COVID-19. Los datos de los cementerios son únicamente una muestra de la dimensión de estos entierros en la capital, que tiene alrededor de 12 camposantos autorizados. El Ministerio de Salud anunció este martes 233 nuevos casos positivos de COVID-19 y 8 muertes por coronavirus en los últimos siete días, para un total de 3.672 casos positivos y 116 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. El Ministerio de Salud estancó en su informe semanal la incidencia de la pandemia en el país y continúa negando el contagio local comunitario del virus. Sin embargo, los datos oficiales sobre las actas de defunción entre el 15 de marzo y el 30 de junio revelan una sobremortalidad en el país que eleva a 21.1 muertos por día por causa de neumonías y un total de 4.429 muertes sospechosas por COVID-19. En Brasil, una coalición de más de 60 sindicatos brasileños que representa a más de un millón de trabajadores de la salud presentaron una acusación ante el Tribunal de La Haya contra el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, por cometer genocidio debido a su gestión ante el COVID-19. Las organizaciones sindicales afirmó que la denuncia pretende aumentar la presión interna para exigir un cambio en el manejo de la crisis del coronavirus, a la que Bolsonaro ha minimizado desde el inicio de la emergencia sanitaria en ese país. Brasil actualmente es el segundo país del mundo más afectado por el COVID-19 después de Estados Unidos, con 2.4 millones de casos positivos y aproximadamente 88.000 muertes. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video todo lo que ocultó la cadena nacional de televisión el 19 de julio. En la sátira de las noticias con Juan Carlos Zampié en la Última Mirada News.